Oigan, pues, ¿qué creen? Ya venimos con un nuevo video de Chismo Cero. Y como ya pudiste verlo y notarlo en la descripción y en la miniatura de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Sol León. Y es que fíjense que hace algunos días ella estuvo haciendo un en vivo y en dicho video dijo que iba a hablar de un tema porque ya estaba cansada, estaba harta de que la compararan con Yerimua. En un principio ya no quiso estar mencionando, no quería estar mencionando el nombre de Yerimua, simplemente decía que si no les caía bien Sol León, pues ya que la dejaran de seguir, que la bloquearan, pero que ya la dejaran de comparar con aquella persona. Porque dice que si la mencionaba, empezaban a decir otra vez que ella se quería colgar, o sea que Sol León se quería colgar de Yerimua. Pero al final terminó diciendo, déjenme de comparar con Yerimua. Ahora fíjense que yo dije, ¿por qué están comparando otra vez a Sol León con Yerimua? Yo quiero hablar, chicas, yo quiero hablar de este tema. Honestamente me siento bien acosada por los fans de ella, bien acosada. Es un acoso peor que cualquier otro. Hágan de cuenta que yo no puedo subir algo a cualquier lado, a cualquiera de mis redes, sin que venga un fan de ella a decirme que ella es mejor que yo. Y yo digo, primero que nada, ¿por qué vienen y me dicen a mí y me restriegan como si yo tuviera algo malo en contra de ella? Número uno, ¿por qué vienen sus fans en todas mis publicaciones, por lo mínimo uno, pero siempre vienen, a estarme diciendo, comparándome con ella? O sea, yo quiero entender por qué me comparan con ella cuando claramente no tenemos nada que ver en nuestro contenido, en nuestra industria. O sea, yo no entiendo. A mí me gustaría que me comparen con alguien que se dedica a las prendas de moldeo. O sea, yo no me dedico a cantar de ningún tipo de música. Yo no me dedico a cantar reggaetón. Yo no me dedico a hacer shows en eventos. Yo no. ¿Por qué me comparan? Y me comparan de una mala forma. ¿Por qué quieren que a huevo haya una rivalidad donde no la hay? Dice, siete millones de seguidores. Solo hay mil. No tengo siete millones de seguidores. Tengo un millón en esta cuenta. Y yo no me dedico a ser una influencer. Mi tiempo no es andar haciendo un circo para crear una comunidad de visualización. Yo no cobro por criar gente. ¿Qué pasó? Y según yo, por lo que estuve viendo ahí en las redes sociales, lo que pasa es que Mirandita León era la que iba a sacar una canción. Y ustedes saben, Sol León en alguna ocasión dijo que Mirandita pues iba a crecer a su tiempo, que ella tenía su estilo y criticó el estilo que estaba manejando Jerry Mua. ¿No? Porque hasta cantó un fragmento de su canción. Y la canción que Mirandita León estuvo sacando hace un par de días, que por cierto fue colaboración con Gregor. Creo que se llama Gregor, ¿no? El chico que ya también está ahí en Sol Records. Y también se llama Gremor. Una disculpa, ya le ando cambiando el nombre. Bien, está el hermano de Sol León. Es una colaboración entre ellos tres y es una canción que ya anteriormente la habíamos escuchado. Pero yo, la verdad, la última vez que la escuché fue con Valentina Elizalde. No sé si haya unos más recientes, pero yo es la última vez que la escuché. Ahí hicieron unas adaptaciones, ¿no? Donde canta Mirandita León, donde canta Gregor. Y también, pues saben que dicen que Sol León, pues en cierta forma sí quiere copiarle la personalidad a Jerry Mua. Porque es una personalidad que a Jerry Mua en particular le ha funcionado y le ha traído, pues, muchas vistas, agendas llenas, conciertos y un montón de cosas más. Entonces, creo que por ahí va la cosa. La cuestión es que le estuvieron dejando algunos comentarios y vamos a leerlos. Dice, Jerry Mua te andan imitando. En la parte de abajo podemos leer, desde hace rato, jaja, pobres, no tiene identidad propia. Otro comentario más abajo, falta que se agarre a un chacal de por ahí, jajaja. Y aquí recordemos que decían que Gregor era la nueva pareja de Mirandita y que también en eso ya le andaban copiando a la Jerry Mua. Pero bueno, eso se decía. Ellos en ningún momento han salido a desmentir si tienen una relación o no. Eso se empezó a mencionar en un principio y creo que después ya se pasó porque ya no escuché nada al respecto. Más comentarios. Dice, jaja, me acuerdo cuando Sol dijo que su hija cantaba música bien. Es lo que yo les comentaba hace un ratito. Ay, Jerry Mua, de verdad, no le vas a decir nada así o más copiona. Ulala, otro comentario. No encuentra su género musical. Hay unos fueguitos. Y bueno, ahí podemos ver otro comentario. Les digo, hay algunos comentarios así. Sol León también estuvo saliendo a defender a su retoño, verdad? Porque les digo, a Mirandita la han atacado, la han atacado fuerte. Y de hecho, hasta Sol León le decían que ya dejara que Mirandita León agarrara su propio estilo, eligiera lo que ella quería cantar. Porque hasta han llegado a comentar que ese género que está cantando en estos momentos o la canción que sacó, que no le favorece. Entonces, les digo, críticas ha recibido muchas Mirandita León. Lo que Sol León hace y lo que Jerry Mua hace, pues es muy diferente. Así que dijo que si la iba a comparar con alguien, pues que fuera alguien que hiciera lo mismo que Sol León. Así que decidieron compararla con quien creen ustedes. Pues sí, con Erika Vega. Dice, Erika Vega tiene mejores fajas que tú. No, mi amor. No. Sorry. Son muy diferentes. Muy diferentes. Y nadie, nadie, ni siquiera ella tiene la placa que yo tengo de ser la marca que más vende. O sea, yo la tengo, güey. Yo la tengo, yo la tengo. Y le va muy bien y le deseo bendiciones y perfecto. Pero nadie me ha ganado. Esa es la verdad. Es que nadie me ha ganado. Yo tengo una placa que te manda a la plataforma digital por ser la marca de fajas que más vende en el mundo digital online. Y además tengo un chingo de sucursales. Así que, no, 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 no. Ahí sí podemos. Este, Sol tiene corporativos. Tengo corporativos. Ay, compárenme así con alguien que por lo menos tenga... Ay, venganse los audífonos. Quítate. Espérate. Dice, hay una en Colombia que tiene placa de las mejores fajas. ¿De qué año, mi amor? ¿De qué año y quién se la dio? O sea, ¿de qué año y quién se la dio? Oigan, ya había terminado de grabar esta parte, pero ¿qué creen? Que me encontré una historia de Sol León donde dice que dos personas han sacado una canción para que la disfruten, para que bailen, para que cosen, para que las escuchen. Y que son una joya, que están de 10 y etiqueta a Yerima y a Mirandita León. Aquí está la historia. Voy a dar mi humilde opinión. Opino que la neta. El día de ayer y hoy salieron dos rolas que nos van a tener trendy. Están muy perras las dos, cada una en su estilo, pero las dos se la discutieron. Dime si tú, y se cansó de esperar, nos están dando p***a música. Para no estar aburridos, chingada madre. Se la mamaron este par de morras. Se la mamaron. Pinches rolotas. Neta, se la rifan. Y luego cagan mucho el palo, pero qué chingón que nos den música. Porque luego como que nadie saca la música nueva y está uno así como que ya me harté la misma. Entonces, muy bien equipo, muy bien, muy bien morrillas, muy bien. Creo que en este video me estuve saltando de un tema a otro, pero es que bueno, así es Soleón. Y empezamos hablando de la música, después lo de las fajas y por último regresamos a lo de la música. Entonces, bueno, pues eso es lo que estuvo diciendo y mencionando al respecto. Ustedes qué piensan, qué opinan de la comparación de Yerimua a Soleón o que Soleón a lo mejor y quiere empujar para allá a Mirandita León. No sé, ustedes qué opinan, qué piensan, qué piensan de la música que ha estado sacando tanto Yerimua como Miranda León. Qué opinan de las fajas, de la ropa, de las empresas o negocios que tiene Soleón, de todas estas polémicas en las que se meten. No sé, ustedes déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Por lo pronto, esto va a ser todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, como ya les dije, todos sus comentarios aquí abajo al respecto. Compartan este video una manita arriba y recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chismo cero. Adiós.